Bueno, pues dentro de las iniciativas sostenibles que se realizan desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Belén Málaga, en este caso con los establecimientos, las empresas que tenemos dentro de nuestro municipio, destacamos las certificaciones o las acreditaciones sostenibles que se le otorgan a aquellas empresas o aquellos establecimientos que cumplen con una serie de requisitos y de buenas prácticas en este sentido de sostenibilidad y de protección y cuidado del medio ambiente. Son tres puntos los que se evalúan o se auditan, como es la eficiencia energética, la buena gestión de residuos y el ahorro de agua. Ahí la Concejalía de Medio Ambiente, con la consultora ambiental PROAM, realiza una visita por los establecimientos, un poco de captación de empresas que se quieran acreditar, que quieran este certificado sostenible, le hacen una auditoría y si cumplen con estos requisitos, pues se le da la acreditación y forman a entrar parte dentro de esa red de establecimientos sostenibles que tenemos creado. Los beneficios, bueno, pues un poco visualizar o como en el caso de Borá, que quiero agradecerle a su propietario que nos haya permitido el hacer esta rueda de prensa aquí para mostrar en qué consiste esta acreditación, que todos los años se va renovando, pues una vez que cumple con esos requisitos se le firma, se le hace entrega de esta acreditación y además, bueno, pues simboliza que está cumpliendo con esas buenas prácticas. Una de las cosas más curiosas que, bueno, en la que forman parte dentro de esa red, los establecimientos que están dentro de esta red municipal de establecimientos sostenibles, es que forman parte de una lista de distribución de Google de establecimientos sostenibles, que luego colgaremos en las redes de la concejalía ese enlace donde se pueden consultar los establecimientos. Ahora mismo, en el año, en lo que llevamos de año, hasta julio de este 2024, son un total de 221 empresas, 221 establecimientos que ya tienen esta acreditación. El año pasado, a diciembre, los cerramos con un total de 296. En este sentido, pues creemos que viendo los números que tenemos ahora, vamos a ir aumentando las empresas que quieren participar y se quieren unir a esta red. Así que agradecerle a todas esas empresas que se están poniendo en contacto con nosotros para formar parte de esta red, por esas buenas prácticas que están poniendo en marcha, porque el cuidado de medioambiente y, sobre todo, la sostenibilidad que hoy en día rige casi todo, es importante y ellos son conscientes de ello y están trabajando y, bueno, así lo demuestran cuando consiguen acreditaciones como esta. En todo caso, ¿cualquier comercio puede adherirse a esta red? ¿Cómo lo pueden hacer? Cualquier comercio. Tenemos a técnicos ambientales de esta consultora de Proam, que va realizando una visita, un barrido por todos los establecimientos, porque pueden acreditarse cualquier tipo de actividad, ya sea hostelera, como tiendecita, floristería, clínicas, tenemos acreditadas establecimientos o empresas de diferentes actividades económicas, no solamente hostelería como el caso de aquí de Boral. Así que cualquier o bien el técnico lo va a visitar y, si no, se puede poner en contacto con el área de medioambiente y le mandamos a los técnicos ambientales para que realicen esa auditoría. Bueno, primero agradecer a la consejera de medioambiente, a Rocío y al señor presidente Antonio, sobre todo por la apuesta por la sostenibilidad y por su apuesta por el medioambiente. Desde el área de playa, delegación de playa, salió hace ya un par de años lo que era la certificación de la S de sostenibilidad que se hacía con el Issste junto con la Q de calidad. Hemos trabajado en las playas de Torremás, de Benarrafe, de Caleta, en Conseguir S.A.S., que ya las tenemos. Y bueno, esta es la simbiosis que tiene que haber entre el ayuntamiento y establecimientos como este que tenemos en la zona de playa, en nuestras playas, y trabajar conjuntamente por el medioambiente. La verdad es que nos parece maravillosa la idea, nos parece maravilloso sobre todo que puedan todos los comercios dentro del municipio se puedan adherir a este reconocimiento porque significa un gran paso en esa lucha constante que tenemos que tener por cuidar nuestro medioambiente.